Música Esta simulación de piedra la he hecho con espumaflejo y copor para hacer esa chimenea que es decorativa Esta simulación de llama es un bombillo o un foco Bueno ya he decorado los maderos estos Los he decorado con Esto es papel aluminio De ese que utilizan en la cocina He hecho los tizones Y pues este bar lo he hecho con este cajón viejo Entonces en la parte de arriba es el bar Y en la parte de abajo una chimenea solamente para decorar esta parte de la casa Empecemos Música 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 adecuadas que necesitemos bueno entonces yo quiero mostrar el proceso como hice esta simulación de pared de piedra para decorar bueno este es un bar chimenea la parte de abajo es la chimenea y la parte de arriba es el bar los materiales que voy a utilizar un estilete o bisturí como este pinturas acrílicas negra blanca color amarillo también y color rojo también se puede utilizar cualquier pintura a base de agua una vez que tengo el tamaño de la lámina que voy a utilizar para hacer la simulación de piedra pues con el estilete voy a cortar estas láminas se pueden conseguir de diferentes grosores dependiendo a donde queramos colocar la simulación de piedra podemos comprar la lámina yo como la voy a poner en algo pequeño pues no necesito que sea tan tan gruesa la lámina ahora voy a tomar unas medidas para dividir esta lámina y que me quede uniforme para que el tamaño sea similar entre piedra y piedra ahora con el estilete o bisturí voy a empezar a sacar unos orillos para empezar a darle forma a las piedras voy a utilizar el estilete verticalmente no de frente para poder que los orillos nos queden como una canal y luego empezar a darle forma redonda a cada cuadrito que va a hacer cada piedra bueno ahora que he cortado las horizontales voy a empezar con las verticales de esta manera de la misma forma se va sacando horizontalmente estos boquetes para empezar a darle una forma redonda y así como es como una pared de ladrillos que van intercalados así va a quedar ahora voy a empezar a desbastarle todos los orillos para empezarles a dar una forma redonda bueno así ha quedado la lámina ya con la forma de los ladrillos ahora voy a utilizar estos dos palitos que son de pinchos que tienen puntica se puede utilizar cualquier cosa que tenga alguna punta para hacerle unos huecos en cada bueno así por encima de la lo que son los ladrillos o piedras bueno entonces ya he terminado y así se ve la lámina esto es con el fin de que quede corrugado y poder darle un tratado envejecido para que tenga apariencia real de piedra primero pues le voy a dar una pasada con pintura negra a toda la lámina pues yo tengo varias láminas porque lo que voy a la bueno esta chimenea se compone de algunas piezas entonces algunas son diferentes pero el tratamiento es el mismo para todas primero le voy a pintar de negro para luego con los otros colores empezar a darle el tono piedra bueno ahora voy a pintar por encima voy a utilizar algunos colores para empezar a dar el tono voy a utilizar primero amarillo para darle bueno una mano una pasada a toda la lámina bueno así va quedando después de haberle puesto el amarillo y hago lo mismo con todas las láminas bueno ahora voy a utilizar pintura de color blanco para empezar a darle una pasada por encima ya lo deje secar bien y ahora esto es para darle el tono el tono o con textura como envejecido para que comience a tomar esta forma o esta apariencia de piedra le he puesto un poquito de color amarillo esto es con el fin de que al combinar con el color oscuro que está de fondo comienza a dar un color como gris bueno y este es el resultado así se ve si se quiere que quede más claro con el tono que uno quiera se le puede poner otro color bueno yo utilizo esta cola o pegamento blanco que es para pegar madera combinado con agua en este recipiente mitad y mitad para darle una pasada esto es con el fin de que quede con una con textura dura bueno las dejé secar bien y las he pegado al cajón con cola blanca o colbón o el pegamento que utilizan los carpinteros y de esta manera ha quedado también le he puesto a esta parte del bar le he puesto este grifo que es para poner en la parte de atrás una botella de cualquier licor bueno yo le he puesto vino que es más fácil o bueno es como novedoso para servir acá si quieren ver cómo adapté este grifo acá esta madera acá dejo el tutorial o el vídeo para que lo puedan ver bueno mi gente esto ha sido todo gracias por llegar hasta el final del vídeo si ha sido de tu interés déjamelo saber con manito arriba comparte este vídeo suscríbete al canal y no olvides activar la campanita notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo sobre diferentes manualidades y abajo en la descripción del vídeo tengo los enlaces de los diferentes vídeos que he subido y también para que tengas acceso a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo